Es la abeja reina, la estrella, las otras apenas son sus obreras. Regina George. ¿Cómo podría comenzar a describir a Regina George? Regina George es perfecta. Tiene dos bolsas Fendi y un Lexus plateado. Escuché que su cabello está asegurado por 10 mil dólares. Escuché que hace comerciales de autos. El hub. Su película favorita es Varsity Blues. Una vez conoció a Leo DiCaprio en un avión. Y él le dijo que era hermosa. Una vez me pegó en el rostro. Y fue estupendo.